Gracias por recibirnos en Formosa Lo que nosotros ofrecemos es pescado directo de Mar del Plata todo pescado de mar y mariscos Esta es la primera vez en el año nuestra primera vez como Gema Pescados nos invitó la municipalidad así que a través de ella estamos en la feria Hay una gran variedad tenemos combos también en oferta por ejemplo tenemos un kilo de filet de merluza más 10 medallones por 880 pesos siempre el filete limpio despinado todo lo que trabajamos es limpio despinado salvo por ahí alguna cosa algún pescado grande como para la parrilla como ser la lisa, la corvina que viene entera abierta a mariposa que eso viene con su espina si no lo demás ya está todo limpio y hoy se vendió mucho lo que es cazuela de marisco langostino, todo lo que es marisco en realidad merluza mucho, lomito de atún, pollo de mar fue variado porque la gente conoce así que gracias a Dios se vendió muy bien y variadito muy buena predisposición para todo la gente al ingreso que nosotros de Buenos Aires veíamos y la verdad que no la gente muy bien predispuesta al ingreso la primera vez nos hicieron todo muy muy fácil y acá adentro en la ciudad también donde nos hospedamos 10 puntos de la hospitalidad y acá la gente re copada, re buena onda siempre preguntando si necesitamos a... esta es la primera vez que venimos, así que bueno buenísimo, gracias por todo y bueno ojalá se repita esta es la primera vez que nos vemos en la ciudad